¡Damn! Kiko Rivera continúa inmerso en su carrera como DJ y en esta ocasión ha sido el turno de la localidad Valentina de Guardo. A pesar del miedo inicial por los posibles abucheos, lo cierto es que el hijo de Isabel Pantoja lo dio todo en una actuación que duró algo más de una hora y en la que el público estuvo totalmente entregado. Éxitos como Dale o Despacito sonaron en las fiestas de Guardo, mientras que miles de personas coreaban los éxitos que el DJ pinchó para todo el público. Un momento de éxito que Kiko ha subido a su Instagram para acallar las críticas que siempre le rodean. Además, para animar el ambiente, Kiko no dudó en subir al escenario a cinco mujeres con las que bailó y se fotografió. El hijo de Isabel Pantoja se despidió de Guardo entre muestras de cariño y con unas fuertes medidas de seguridad. Una despedida por todo lo alto con la que el DJ puso el broche de oro a su noche.